Sabes que duele Verte con él y imaginar que con otro eres feliz Mientras yo sufro Nunca imaginé que íbamos a ser feliz Sigo viviendo el desespero Por tu ausencia No sé cómo explicarle al corazón Que ya no está cerca de mí Sabes que duele Imaginar que alguien te bese Y no sea mis labios Dime qué puedo hacer sin ti Y yo sufriendo en mi cuarto Por tu ausencia Porque te has ido y no lo pude evitar Solo quiero que tú vuelvas a mí Dame una señal Para no decaer Te necesito mujer Y yo sufriendo en mi cuarto Por tu ausencia Porque te has ido y no lo pude evitar Solo quiero que tú vuelvas a mí Dame una señal Para no decaer Para no decaer Te necesito mujer Sé que he sido un tonto Por las veces que te fallé Soy un ser humano Y como tal Cometo errores Te pido perdón Por lastimar tu corazón No te quiero perder No quiero que me olvides Ni que me dejes de amar No me cerrar No me cerres la puerta No me cerres la puerta Deja que te enamore Y yo sufriendo en mi cuarto Y yo sufriendo en mi cuarto Por tu ausencia Y yo sufriendo en mi cuarto Y yo sufriendo en mi cuarto Solo quiero que tú vuelvas a mí Dame una señal Para no decaer Te necesito mujer Oye Este baby lo ves Cantando salsa urbana Este producto en la casa Tú sabes baby Haciendo algo diferente Pa' que lo goces Solo dame una señal Te necesito Te necesito junto a mí Mi corazón sufre por ti Solo dame una señal Te necesito Me siento muy arrepentido Por haberte fallado Quiero estar a tu lado Solo dame una señal Te necesito Tú sabes que duele Que te hayas alejado de mí Solo dame una señal Te necesito Estoy sufriendo tu partida Y no te puedo olvidar Sé que te he fallado Y lamento todo lo sucedido Ahora erí tus sentimientos Sin no haberte valorado Sé que muchas veces Te dije que no te fallaría Y hoy me encuentro suplicando Que de nuevo me perdone Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Gracias.